¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Paus & Fish? Pues bueno, este video si le tuviese que poner un título le pondría eso de agua cristalina no necesariamente es agua de buena calidad para los peces porque hoy, bueno, cuando llegué al acuario me encontré con un japonés como de ese tamaño que lamentablemente ya falleció que estaba comportándose bastante extraño, se dejaba todo llevar por la corriente estaba todo aletargado para mí eso ya fue una señal de que ya hay algo o había algo en el agua que lo estaba empezando a perjudicar bueno, pues decidí hacer unas pruebas rápidas por lo que son estas tiras ¿Se ven acá? y pues sí, resulta que lo que eran los niveles de nitrato ya me estaban indicando que necesitaba lo que es un cambio de agua afortunadamente lo que fueron los nitritos pues esos estaban más o menos todavía bajo control sin embargo entonces lo que procedía hacer pues bueno, pues hacer ese cambio del agua como de un 70% más o menos hasta por acá lo dejé le tuve que agregar un poco más de material filtrante a lo que es la cascada porque realmente los había mantenido con esponja y no había tenido tanto problema incluso había tenido una población más grande de peces japoneses en esta pecera entonces lo que aumenté fue canutillos y le agregué también carbón activado ya en la tarde, bueno, pues que volví a hacer la prueba para saber cómo andaban los niveles entonces ya con todo eso pues me salió que ya lo que era el nivel de los nitritos pues ya estaba en su rango seguro entonces por eso digo que esta agua así toda cristalina como a muchos les gusta tener sus peceras no es garantía de que tengan una buena calidad de agua entonces es importante que por lo menos con estas tiritas estén monitoreando su agua sobre todo cuando se trata de peces japoneses y si además tienen flecos pues porque los niveles se te pueden ir para arriba de un momento a otro que no puedes conseguir lo que son estas tiras cómo te puedes dar una idea de que esos niveles de nitritos, nicactos, amonias se te están empezando a elevar bueno, lo vas a ver en el comportamiento de los peces como te comenté como el que me encontré hoy que ya estaba todo aletargado y dejarse llevando la corriente y también lo vas a empezar a ver en lo que son las aletas bueno, en el caso de los japoneses es muy común que empiezan a quedar todas rojizas y eso ya es un indicador de que tus niveles de nitritos y nitratos pues ya están demasiado elevados ¿qué haces en esos casos? cambio de agua revisar lo que es tu sistema de filtración y están checando lo que viene siendo también el carbón activado porque si tu carbón activado o si estás usando carbón activado ya tiene más de 30 días bueno, pues ya es hora de cambiarlo de hecho yo te recomendaría que en el caso de los japoneses pues no te esperes tanto unos 15 días, 20 días máximo para evitar que tengas bajas porque bueno, las bajas en el hobby es algo que es inevitable y que a todos nos toca tarde que temprano tanto a los principiantes como a los que ya llevamos años platicando bueno, entonces básicamente lo que te quería compartir en este breve video espero que te sea de ayuda para que puedas tener a tus peces más saludables y que no te pase pues como a mí que uno de esos japonesitos que les dicen bola de rosa la verdad muy muy hermoso muy precioso pero pues desafortunadamente esa subida de nitrato y nitritos pues sí le afectó de más bueno pues de mi parte eso ha sido todo si te ha gustado este video te recomiendo que lo compartas y que también nos sigas en nuestras otras redes sociales como Facebook Instagram Youtube y TikTok hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!